Aún sigo buscando en el pasado La ceniza que me antiguo yo Las respuestas no están de mi lado Una alcanzable razón para los dos Se ha borrado la satisfacción Ya nada corresponde a mi dolor Tal vez solo deba escapar Y al fin dejar mis sentimientos en libertad Recuerdas el tesoro de nuestro amor No puedo oír tu voz Resonando en mi alma Quisiera entregar mi corazón Pues aunque duro estoy Te esperas por mí Y de a tu lado estaré De la eternidad El futuro nos viene alcanzando Ya no hay tiempo para divagar Nuestros sueños se van realizando Mi objetivo se hará realidad Ya no tiene caso intentar Que tu triste pasado escapar Ahora solo intenta recordar Aquellos días tan llenos de felicidad Recuerdas el tesoro de nuestro amor No puedo verte aquí No puedo verte aquí Y que nada en mi alma Desearé estar cerca de ti No alejarme jamás Volver a empezar Y permanecer junto a ti Una eternidad Una eternidad Se ha borrado la satisfacción Ya nada complementa mi interior Ya nada complementa mi interior Tal vez solo me va a escapar Y al fin dejar mis sentimientos en libertad Recuerdas el tesoro de nuestro amor No puedo oír tu voz Resonando en mi alma Allí será entregar mi corazón Pues aún seguro estoy Que te esperas por mí Y que a tu lado estaré Recuerdas el tesoro de nuestro amor No puedo verte aquí Y que nada en mi alma Desearé estar cerca de ti No alejarme jamás Volver a empezar Y permanecer junto a ti Una eternidad Gracias por ver el video